Ven dame un beso a Perona, que ando cuerpado de flores El mundo es una arenita, y el sol es una chispita Y a mi me encuentro transformando, con la fuerza ella invita Y me temo a la muerte, me temo a la vida Como fuerza a morirse, cuando el alma estaría Dicen que van a soltarme, llevándome a tu presencia Si esta tumba y mi herida es natural 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 Si esta tumba y mi herida es natural